Tenemos que mejorar muchas cosas. Cada partido en una final. Se nos escapó la victoria por pequeños detalles. Tenemos que intentar controlar lo que podemos controlar. Saber que hay otros equipos que compiten. Cualquier rival es difícil y cualquier rival te va a ganar. Hola, soy Nikola Mirotic y no me gustan los tópicos. Nikola, ¿cuándo la afición te silba? ¿Te afecta? No me afecta. Hasta te puedo decir que me motiva. Y en muchos campos que me han pitado así, pues he tenido buenos partidos. ¿Cuál es el mejor entrador que has tenido en tu carrera? He tenido muchos. Muy buenos. Pero Héctor de Messina. ¿Volverás algún día a jugar con la selección española? No lo sé. Difícil. ¿Qué compañero te ha ayudado más en tu carrera como jugador profesional? Felipe Reyes, sin duda, ha sido alguien que me ha ayudado muchísimo. Siempre me recuerdo, ¿no? Y hasta que mis padres muchas veces me preguntan por Felipe. ¿Cómo está? Si hablas con él. Si hablas, dale un saludo. Porque saben lo que me ha ayudado, ¿no? Pedro Martínez nunca te ha entrenado, pero le dedicaste un tuit alabándole. ¿Por qué? Porque le he visto mucho como entrenador en muchos partidos de su equipo y también le veo ahora en Maneresa como dirige el equipo y me parece un entrenador top. Y muchas veces veo sus tweets, ¿no? Cómo habla, comenta algunas cosas y creo que se avienten muy, muy honesto. Bueno, nunca sabes en la vida, pero sí que me gustaría, ¿no? Tal vez algún día, nunca sabes. Seré entrenado. ¿Por qué? ¿En algún momento en tu carrera en la LDA has tenido la sensación que te trataban como si fueras mercancía? Cuando estaba ahí, sí. Porque te dabas cuenta de que eras, por decir, un esclavo, ¿no? Ellos podrían traspasarte cuando quieran y hacer contigo lo que quieran. Al menos lo que estaba seguro es que vas a cobrar. Pero no sabía de qué equipo, de qué franquicia. Por decir, en este momento sí que me molestaba y sobre todo porque he sido traspasado dos veces. ¿Te gustaría retirarte del Barça? Yo espero que sí. En la vida nunca sabes, pero a mí, por supuesto, que me gustaría.